Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Y vuelve Luchito Carbilema y su sonorita, volumen 2, al juez. Fuerte, fuerte, fuerte.